Muy delicado, se tenía una reunión el día viernes, porque yo también he estado presente con las autoridades todas de la provincia y autoridades del Cantón Chiquiaca. No te olvides, el Cantón Chiquiaca tiene 10 comunidades, ¿no? Ha estado el viceministerio, ha estado el presidente de Petrobras, ha estado varias autoridades nacionales, pero se hemos reunido todos, la reunión ha sido a las 2 de la tarde, hemos terminado a las 4 o 5 de la tarde. Bueno, después de una explicación amplia, profunda, yo diría, entonces los comunarios han decidido, la reunión que hemos hecho en Salón Rojo ha sido con pura autoridad de las 10 comunidades. Entonces han acordado juntamente con las autoridades del tema hidrocarburos para una reunión el 15 de junio, para poder reunirse, ellos bajar a sus bases y poder socializar ahí y van a tener ya un resultado en una próxima reunión. Se va a hacer una sola reunión en el Cantón Chiquiaca, en Chiquiaca Centro, para que las cosas se vean desde todo punto de vista, ¿no? Entonces ellos van a tener una respuesta ya firme para esa fecha, una próxima reunión. Se han dado plazo, una reunión más. Sabemos nosotros que con los recursos se pueden desarrollar los pueblos, pero quienes tienen que definir todos estos temas es una reunión de coordinación tal cual lo han acordado el día 7, el viernes 7, el anterior viernes, que es lo que se va a hacer, pero con el visto bueno ya de todas sus bases que van a tener, cómo se manejan ellos en cada comunidad y en cada cantón. ¡Gracias!